En el momento de cambiar de tema, porque está en nuestros estudios, está en 360 al día, el fundador de Sustentator. Me va a tener que explicar bien qué es Sustentator. Muy buenas tardes, bienvenido Rodrigo Herrera Vegas. Él es ingeniero industrial y como ya te decía, fundador de Sustentator. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por venir, explícame. Bueno, como te decía al revés, tiene algo que ver con Terminator al revés. Terminator quiere terminar con el planeta y Sustentator quiere que permanezca el planeta. ¿Sos como un superhéroe? Tiene un superhéroe, de hecho el muñequito superhéroe nos lo regaló el dibujante Liniers, que tenemos como una mascota que es el Sustentator. Y apuntamos, viene con el concepto de sustentabilidad ambiental, social y económica. Y es un proyecto que arrancamos hace tres años con mi socio Daniel Nofal. Bastante filantrópico, digamos, con el objetivo de dejar un mundo mejor para las futuras generaciones. Me gusta, pero no es algo idealista. No, 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 es pragmático, medible, práctico. Entre otras cosas que hacemos, tenemos un store online donde vendemos productos ecoamigables. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, bicicletas de bambú, que las hacen unos chicos en Rosario, en vez de estar hecho de metal, está hecho de bambú todo el cuadro. Y funciona bien, anda. Es una perfecta, de maravillas. Bien, bien, me gustó eso. ¿Qué más? Eso te gustó, algo se llama la ecobola de lavado. ¿Ecobola de lavado? De lavado. Nanotecnología es una bola así, la pones en el lavarropas en lugar de detergente. Y te duran mil lavados la ecobola. Yo como ingeniero me cuesta creer que anda, pero anda. Mirá que bien, y sale todo limpito. Bueno, si tenés la ropa de los chicos que jugaban al fútbol, un poco de detergente va a estar bien. Claro, ponés, está bien. Ponés un 20% del detergente que pondrías, pero funciona con toda. Bombitas, LED. Sí. Cada producto que tenemos ahí tiene que cumplir, como mínimo tiene que estar hecho de materiales reciclados. Bien. O ahorrar energía, o aprovechar las energías renovables del sol o del viento, o estar hecho por alguna cooperativa que trabaja con el concepto de comercio justo, o que me olvido, o que ahorre agua. Básicamente. Y medimos todo esto. Bien, ¿y cómo se te ocurrió cada una de estas? Vos trabajaste, me dijiste con tu socio, pero es un equipo más grande. Sí, somos seis. Son seis. Sí. ¿Cómo llegas primero a la idea? Necesitaríamos ahorrar agua en el baño, por ejemplo. O estamos viendo que la gente gasta mucho o que no se pueden renovar ciertos recursos. ¿Desde ese lugar surge? No, arrancamos con un blog los primeros meses, que hoy tiene como 90.000 visitas, anda muy bien. Y con el feedback de la gente en el blog fuimos viendo cuáles son las cosas, digamos, dónde se puede hacer una diferencia cada uno dentro de lo que puede, dentro de su hogar, digamos, dentro de su día a día. Bien. Como la gente que anda en bicicleta, que ya cada vez hay más, es buenísimo verlo en la ciudad. Yo ando todos los días en bicicleta y me cruzo. ¿La de bambú usas? Uso la de bambú, sí. Muy bien. Rodrigo, hay mucha más información, hay mucha más, si se quiere, idea y conciencia respecto de tratar de cuidar los recursos naturales. ¿Se ha volcado de la misma manera a la acción? Porque muchas veces uno tiene la impresión que conoce y trata de llevarlo a la práctica, pero no es tan sencillo. Cada vez más. Como te digo, el blog en particular, donde tenemos justamente información de lo que podés reciclar, cómo podrías reutilizar, qué sé yo, hacerte una pulsera con tu cepillo de dientes, por decir algo simple. Sí, lo calentás, le quitás las cerdas, lo calentás en agua hirviendo y lo das vuelta y te queda una pulsera, no sé yo, una idea que surgió. La pintás muy utilísima lo tuyo también. Está bueno. Ese es el blog, ahí es la gente donde te está poniendo sus inquietudes y comentarios. No, ese es el equipo. Ah, ese es el equipo. Que hay equipos, trabajamos, hacemos consultoría para empresas también. Bien. Todo relacionado con el tema ambiental. Rodrigo, ¿todo se recicla? No, claro que no. Mirá, un ejemplo, acá tenemos una copa. El vidrio es tan barato de hacer con arena, digamos, la materia prima es tan barata que no tiene tanto sentido. Igual es una lástima porque no tiene nada que hacer esto dentro del relleno sanitario. Claro. Lo informático es difícil de reciclar. Bueno, la chatarra informática es la gran pregunta de este siglo. ¿A dónde va? Va, y creo que mucho va a África, lamentablemente. Ah. Y acordate que hace no tanto todos teníamos esos monitores gordos. Sí. ¿A dónde están? ¿Dónde están? No, y de hecho también los celulares. Uno va cambiando todo el tiempo el celular y con el viejo, ¿qué hago? Eso es lo que yo, a eso me refería, Silvi, justamente, preguntándole a Rodrigo. Porque en muchos casos uno tiene la iniciativa de hacer las cosas, pero no sabe en qué lugar o de qué forma quitarse las benzimas sin hacer daño. Claro. Un ejemplo claro que todavía, pese a las recomendaciones, no hemos establecido es el tema de las pilas. La pila, tal cual. Las pilas es increíble. Hoy, bueno, yo las guardo en botellitas de esas de 500 centímetros de gúbicos, tengo cuatro botellitas llenas, esperando a que llegue una solución donde digas, realmente sé que la pila termina así. Claro. Yo tengo una bolsa así de pilas que se están sulfatando. Y está bien que las guardes. Claro. Digo, yo soy optimista que la solución está cerca. Hay unos procesos que te transforman como las pilas en vidrio. Vidrio no, no transparente como este, pero las vitrifican, entonces queda un material inerte y entonces eso no contamina las napas, no contamina la tierra. Bueno, te voy a pedir, para ir cerrando, algunos consejitos que cada uno de nosotros puede hacer en su casa. Bueno, te tiro uno rápido para los que tienen jardín, el compost. La basura orgánica, la cáscara de banana, de choclo, de manzana. Lo que tiramos a la basura generalmente. Claro. Separás lo orgánico vegetal, no la carne. La carne va a tomar un olor terrible. Y eso lo metés en un contenedor cerrado, le agregás un poco de tierra y con el tiempo se va a transformar en el mejor fertilizante que viste en tu vida. Y usás eso para... Para las plantas. Para las plantas, exactamente. Yo vivo en plena ciudad y en la terraza igual hago compost. Y está bueno ver que mis hijos agarran... No, la cáscara de banana, vacaba, el compost de papá. Y está buenísimo verte con tanta pasión, porque desde que te sentaste para explicar todo esto no se te borra la sonrisa. Da ganas. Y tengo una suerte enorme. La mayoría de los ambientalistas trabajan ambientalistas como segundo. Para mí es mi foco. Tengo una enorme suerte de trabajar en esto y no siento que trabajo. Ha sido un placer conocerte. Muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a cuidar el planeta. Rodrigo Herrera Vargas. Muchísimas gracias.